Sé que tienes un lado amor Cuenta, cuenta Mi alma te deseo a lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con la nubal Me viste tú Te marchito Me marcho hoy Yo se perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Yeah, good, good, good Discan, discan Oh,後面的燈光我沒有差 Me viceversa Me van a ketzer No, I'm changing it No, I'm changing it Con tanto amor, me diste tú, se marcha y no, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele, como me duele. Con tanto amor, me diste tú, se marcha hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele. Cuối tượng, cuối tượng, sáng chiều, sáng chiều.